Flow Suena la clave Suena el voz Flow En el nombre del mambo, de la rumba y del chan-chan-chan Oye mi guaguanto, que te canto yo, yo soy el saxofón Oye mi guaguanto, que te canto yo, yo soy la trompeta Oye mi guaguanto, que te canto yo, yo soy el tambor Oye mi guaguanto, que te canto yo, yo soy el timbal Respondues Suena el timbalano ¡Vuera closer! ¡Ajú! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!